Hola, hola, ¿cómo están mis amigos apantallantes? Estamos aquí en otro videoblog de las Charlie Cápsulas. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Chist! ¡Chist! ¡Ey! ¡Chist! ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿Quieres bajar de peso y borrar esas llantitas? ¿Sí? ¿Te gustaría? ¡Magnífico! Pues te tenemos la solución. Así es, amigo. Pues esta es tu oportunidad. Pues miles de personas ya han comprobado el efecto de bajar esas llantitas así de fácil. ¿En verdad quieres saber cómo? Pues en primera, ¡quítatelo, huevón! ¡Sí, no te enojes! ¡Es la verdad! ¡Agarre esas llantitas y a bajarlas! ¿En verdad quieres bajar de peso? Pues entonces no te queda de otra. ¡Ándale, mi chavo! ¡Apúrate! Y dicho una... ¡Ándale, gordito! Y dicho dos... ¡No me digas que ya te cansaste! ¡Ándale! ¡Baja más llantas! Y dicho tres... ¡Muy bien! ¡Vas bien! ¡Ándale! ¡Otra más! Y dicho cuatro... ¡No hombre! ¡Te va a dar ni un infarto! ¡Anda! ¡Levántate, muchacho! ¡Anda! ¡Con muchas más energías! ¡Vete! ¡Revísate! ¡Por fin! ¡Has bajado esas llantitas! ¡Por fin! ¡Ha ocurrido ese milagro! ¡Para que veas, muchacho! ¡Tú no necesitas de la rosa de Guadalupe ni de esas mamadas para bajar de peso! ¡Tú lo único que necesitas es bajar esas llantitas! ¡Así que! ¡Para la próxima! ¡Ya sabes la solución! Las llantitas se venden por separado. Come frutas y verduras. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Charlie Bainovsky, instructor de la UFC. Si quieres ser tan poderoso y tan fuerte como yo, vamos a hacer esos ejercicios para que tú te pongas acá bien mamadolores. Y si te sale alguien cantándote un tiro de alguna barriada y te diga, ¿qué onda? ¿De qué barrio eres? Pues tú digas, yo soy de los barrios boys. ¿Y qué? ¿Alguna bronca? Entonces, puedas turcir tu musculatura y él diga, ¡Ay, güey! ¡No, no! Pues ahora sí que yo no me le voy a enfrentar. Así que si quieres ponerte acá bien mamadolores, bien fortachón y todo, vas a seguir mis instrucciones y te vas a poner bien chingón. ¿Para qué? Pues para que tú le puedas cantar el tiro a quien sea. Bueno, pues vamos a empezar con esas clases porque yo, ante todo, les voy a asegurar algo. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y con esas clases de defensa personal, vamos a demostrar. ¿Instructor? ¿Qué pasó? Ya hay un perro muy famoso abajo de usted. Ya hay un perro muy famoso. ¡La parro muy famoso! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 Es como Satanás Hey chicos, ¿pueden ir al cine? Gracias Sí, ¿verdad compadre? Qué bueno que le gustó Sí, nada más que son 75 pesos No se lo voy a olvidar pagar ¿Qué? ¿No me va a disparar? Ah, ¿cómo no compadre? Claro que sí A ver muchachos Definitivamente una de las cosas más importantes Que puede existir en el ser humano Es la comunicación Ya que sin ella estaríamos prácticamente desconectados del mundo Pero además no solamente es la comunicación Sino la manera correcta de expresarnos Si no nos expresamos bien Por lo general caeremos en el ridículo Si quieres un ejemplo muy claro de lo que me estoy refiriendo Checa lo que a continuación tengo preparado para ti Espero que te diviertas Anuncios reales que no creerás que existen Pintamos casas a domicilio Ah, qué bueno que me lo aclaran Yo pensaba llevarme en la casa para que la pintaran hasta donde están ustedes, cabrones Prohibido robar El gobierno no acepta competencia Cuidado con el pastor alemán No predica, pero sí muerde Estaría muy bien que trabajara como tránsito, ¿no creen? Área de sacerdotes Advertencia No deje a sus hijos solos La persona que se le sorprenda tirando basura Se le va a dar en toda su pinche madre No, pues con esas advertencias Créeme que no te voy a tirar ni siquiera un papelito de esos envoltorios de chicles Me cae que sí Por favor No arroje los cigarrillos encendidos en el piso Las cucarachas pueden contraer cáncer Ay, sí, pobrecitas, hay que ser conscientes ¿No creen? Se necesita una empleada Medio tiempo, que no sepa hacer nada Pero eso sí, que obedezca ¿Verdad? ¿Yo qué? Tenemos hielo frío, ¿eh? Cómpralo antes de que se derrita Pero eso sí, le advertimos que el hielo está bien helado Horario Abrimos cuando llegamos Cerramos cuando nos vamos Y si venís y no estamos Es que no coincidimos en nuestros horarios Gracias por su atención Prohibido el paso Multa una pierna ¿Verdad que sí, Firulais? Y créame Mi perro No tiene remordimientos Librería de libros No sé por qué sospecho Que el que puso esta librería No lee nada Por favor No pasar Si no sabe leer Pregunte en boletería Gracias Señor presidente No, no Por aquí no puede pasar Mire, es por el otro lado Gracias Damas Les doy sexo por 300 pesos la hora Soy soltero 30 años Alto Piel clara No tomo ni fumo Prohibido penetrar a personas no autorizadas Chale Osase Que si quiero violar a alguien Le tengo que pedir autorización No hombre No vaya haciendo Chale Con estos canijos Y sus leyes No cagar frente a la puerta Está siendo grabado Y luego subido Y luego subido a youtube Gracias Uy, que la Ya no lo dejan hacer uno Sus necesidades fisiológicas A gusto Chale No, pues a este paso Mis nachitas se van a convertir En las nachas más famosas Del ciberespacio O sea, si No tiene clase No, pues si estamos fregados Se solicita Estudiante mujer De 17 a 24 años Para trabajar medio turno Por las mañanas En el área de alimentos De lunes a viernes Preferentemente viva Ah, caray Pues no sabía Que las muertas Difuntas Pasadas a mejor vida O sea, si las zombies Pudieran trabajar también No Pues si, verdad Ay, con estos sueldos De mierda Que pagan aquí en México Con razón No, pues Ya comprendiste Anuncio Bueno, pues Espero que te haya gustado Esta charlicápsula Que te hayas divertido Así como yo Al hacerla Y pues Nos vemos La próxima semana Aquí A través de este Tu canal Apantallarte Mi nombre es Carlos Baena Y les pido por favor Que se suscriban A este canal Y además Dale like Si te gustó el video Y si no te gustó También No seas gacho Prometo hacer cosas mejores Así que Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y pues Compártalo En el muro De sus amigos Y si no te gustó En el muro De todos tus enemigos Siempre es bueno Vengarse Sería eso todo Por el momento Mis queridos amigos Apantallantes Nos vemos Y pásensela Muy bien Bye Y